Muy buen día para todos, desde Montevideo, República Oriental de Uruguay, estamos en la zona de Campbell, no de los huelches de acá. Yo soy María Soledad Candamir, les mando un saludo muy grande a todos y nosotros somos Consulta Bartender. Mi nombre es Franco Porcírez y les hablo desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Se me ha preguntado, ¿qué es Consulta Bartender? En realidad esto es más que una simple plataforma web o un WhatsApp donde interactuamos entre nosotros. Consulta Bartender es un proyecto que apuesta a enriquecernos, a comunicarnos en lo que es la red de sudamericanos y por qué no también partícipes del mundo entero en el mundo de la cocterería. Todos bartender, todos desarrollando actividades y o con una gran pasión y vocación, felicitaciones a todo el equipo de Consulta Bartender y gracias por dejarme ser parte. ¡Gracias!